Jacinta con los consejos de su nana tendrá que emprender un viaje para salvarse y salvarnos de la sequía. Pero también en su travesía la pequeña entenderá la importancia de la memoria, las raíces, el origen y los recursos naturales. Jacinta es una niña de nueve años y ella simboliza, hablando de símbolos, la fuerza que tienen también las niñas. Es que a veces creamos personajes donde solamente las y los niños pueden salir adelante con ayuda de los mayores y todo esto. Pero esta niña tiene una fuerza especial, una fuerza muy de tierra. Ella quiere salir adelante, quiere salir de allí. Por supuesto que la nana que está con ella la ayuda, pero ella siempre tratará de ir buscando el camino que tiene para sobrevivir sobre todo. Jacinta es el personaje principal de la obra El Pozo de los Mil Demonios. Este montaje, que se estrenó hace 30 años en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón, regresa para mostrarnos que su mensaje aún hoy es vigente. Hay una parte donde justo la prueba es esto, el olvido, olvidar de dónde venimos, olvidar las raíces, olvidar quiénes hemos sido. Y también, como te decía, está impregnado de símbolos completamente de nuestro país, de las tradiciones, de personajes que aparecen en la tradición mexicana tal cual. Hola, soy Jacinta y tengo sed. Me dijeron que para recuperarme en Cándaro tengo que ir a México. Deseenme suerte. Por ejemplo, hay varios personajes muy representativos. Está el chamuco, que es un diablillo. Realmente es un aluche. En la región maya, son estos diablillos traviesos que se le aparecen a la gente por las noches o que allí están haciendo travesuras. Y es un personaje muy interesante porque él va, él alguna vez fue un niño también. Un niño que se cayó al pozo. Un niño que se quedó en el pozo y que ya no logró salir. El pozo de los Mil Demonios se presenta este domingo 7 de abril a las 18 horas en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Posteriormente, del 13 de abril al 5 de mayo, estará en el Teatro Helénico. Noticias 22, Alberto Aranda.